Bienvenidos a todos a UQTV, el programa institucional de la Universidad de Concepción del Uruguay. Días atrás visitó la universidad el doctor José Curbelo Hassan. Se trata del decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la nota, junto a la Secretaria de Relaciones Internacionales de UQ, licenciada Andrea Hassan, nos detallan los motivos de su visita. La verdad que muy contentos, ya hace cuatro años que venimos trabajando conjuntamente con el doctor Curbelo en todo lo que tiene que ver con la disciplina de la contaduría pública en diferentes espacios. Nosotros visitando la universidad y ellos muy gentilmente también confiándonos sus alumnos para hacer sus estancias educativas acá. Nosotros venimos trabajando con esta universidad unos aspectos de vital importancia. Venimos trabajando el tema de proyectos de investigación. Tenemos un proyecto de investigación en el que participamos en redes académicas. También venimos trabajando, como ya nos comentaba Andrea, todo el tema del programa de coterminalidad que implica en la semana 14 y 15 de nuestro plan de estudios en Colombia, que los estudiantes puedan desplazarse a la universidad y poder tomar actividades académicas, prácticas empresariales para poder tener unas lecturas más integrales sobre los problemas asociados a la internacionalización, fundamentalmente referidos al ejercicio de la disciplina y de la profesión. Y un tercer aspecto que también estaría presente aquí en esta visita es poder mirar líneas de acción y cursos de trabajo a futuro. Nosotros, efectivamente, para nosotros esta universidad es un aliado súper estratégico en la medida en que viene un trabajo súper importante en lo que tiene que ver con la red de cooperación, con lo que tiene que ver con la economía social y cooperativas, y pues eso es como una impronta de nuestra institución. Nosotros somos una institución de la economía solidaria y fundamentalmente nos dedicamos a educar profesionales desde esa perspectiva. Yo quiero dejar como unas notas importantes sobre esta universidad. Primero, la filosofía misma de su proceso educativo. Dos, la lógica que permite esa articulación con el sector empresa, con la sociedad. Es una fortaleza enorme al momento de optar por esta institución. También su posición geográfica. La posición geográfica permite tener unas lecturas un poco más amplias, una cercanía a Buenos Aires, una cercanía a Uruguay. Esto permite también tener unas lecturas un poco más amplias sobre el tema geopolítico. Y un cuarto aspecto también que para nuestros estudiantes es importante, tiene que ver con todo el tema del desarrollo de la economía social y cooperativa. En la región, en toda esta región de Entre Ríos, se ha venido desarrollando todo un movimiento social, de redes mecánicas, de distribución, que resulta ser importante para ellos tener una amplitud más grande sobre el tema formativo. Y hay un aspecto que creo que es transversal a todo esto, y si es la lectura o el relacionamiento con la cooperación internacional que viene haciendo la universidad, que también garantiza tener una visibilidad. La Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad Católica de Argentina comenzaron a trabajar en la acreditación de las carreras de contador público y abogacía. El encuentro fue encabezado por el rector de UCU y el decano de la sede paranaense de UCA. Con la presencia del decano C.B. Dominio y su equipo, hemos hecho una primera consideración sobre los desafíos que nos plantea el proceso de acreditación de la carrera de abogacía y contador. Y básicamente la importancia de que las dos instituciones sean más próximas en el análisis de temas en común, dado que ambas integramos el Consejo de la Magistratura, es un espacio tan trascendental para la judicatura de la provincia y para el desarrollo de nuestras facultades de derecho. Así que es una reunión trascendente para nosotros. Intentamos que esta vinculación interinstitucional dé frutos más allá de un objetivo tan próximo como son los procesos de acreditación de la carrera de contador público y de abogacía. Así que la idea es trabajar primero con este objetivo, como decía recién, pero también que fructifique hacia futuro en otros proyectos y digamos que enriquezcan esta relación interinstitucional. La carrera de abogacía está en el seno de la UCA y de Concepción. Eso nos da responsabilidades extraordinarias, tanto en la formación de los abogados, propiamente dicho, como en el desarrollo general del Poder Judicial. Y a mi manera de ver, tendríamos que reflexionar sobre la legislatura, porque ambas universidades, de hecho, son colaboradoras de legisladores, de bloques, de cámaras, y me parece que la calidad institucional es un objetivo fundamental en nuestro tiempo. Sería realmente muy positivo que la UCA y Concepción colaboren con el Poder Ejecutivo Provincial, con la legislatura, y que retomemos el convenio con el Superior Tribunal de Justicia para que los tres poderes nos integren. Universidad y Estado, universidad y sociedad, son cuestiones trascendentales hoy. Ciertamente es nuestra responsabilidad social, ¿no? Y en ese sentido creo que las dos facultades pueden aportar, como decía el doctor Sauret, a la riqueza, digamos, jurídica de Entre Ríos, ¿no? Una provincia que ha sido tan emblemática en la conformación de la República Argentina, debería aprovechar estos recursos que tiene desde el punto de vista académico para nutrir a los tres poderes del Estado, como decía el señor rector. En ese sentido, creo que el trabajo conjunto puede ser muy interesante y nos puede fortalecer a ambas instituciones, de modo que podamos responder a la ciudadanía entrerriana en esto que se nos está demandando de nuestra cuota, digamos, en la responsabilidad social. La universidad dictó su primera carrera totalmente a distancia a través de Internet. Se trata de la diplomatura en didáctica universitaria destinada a aquellos profesionales que quieren dedicarse a la docencia. Dialogamos con la profesora Laura Canessa. Se ha llevado a cabo la diplomatura en didáctica universitaria y es la primera carrera totalmente a distancia que brinda la UCU y realmente ha sido una gran satisfacción. Hemos tenido un buen número de egresados con una amplia variedad de profesionales, ya que está destinada a los profesionales que busquen dedicarse a la docencia y deben hacer estos recorridos pedagógicos que son fundamentales. Y hemos tenido alumnos o cursantes tanto de la provincia de Entre Ríos como de la ciudad de Buenos Aires y realmente estamos muy orgullosos, muy contentos. Hemos sorteado muchas dificultades como primera actividad. Siempre es un desafío y llegar a término es un placer. Al ser totalmente a distancia, trabajamos con un equipo técnico. En el inicio estuvo el licenciado Maximiliano Franco y Sol Bruno, que nos asistieron. Y a través de internet y a través del aula virtual de la universidad, se llevó a cabo esto. Los profesores fueron siete módulos a cargo de profesores de Concepción del Uruguay y de Paraná y trabajaron como contenidistas y como tutores de los cursantes. ¿Cuántos han sido los graduados? 22 graduados. Trabajamos a cupo cerrado con 30 alumnos. De esta manera creo que el porcentaje ha sido satisfactorio. Obviamente siempre nos gustaría que sobre 30 tuviéramos 30 egresados, pero el resto puede continuar en la segunda cohorte con los módulos que no han podido cumplimentar. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo cierra el 2017 con la obtención de la acreditación del primer doctorado de la universidad. Compartimos la nota. Hemos acreditado nuestro doctorado en red de arquitectura. En red digo porque es con dos universidades amigas que hacemos entre las tres este doctorado. Y tenemos la novedad que tenemos la presencia hoy porque son nuestros días de coloquios de la carrera de arquitectura. Hemos invitado al doctor arquitecto Eduardo Maestri Pieri. ¿Lo dije bien? Lo hemos invitado para que nos conozca académicamente. ¿El doctorado comenzará a regir desde cuándo? En el mes de abril en que comienzan los seminarios, que son dos semanas en el primer cuatrimestre y dos semanas intensivas, por supuesto, en el segundo cuatrimestre de 2018 y lo mismo se va a repetir en el año 19. Rector, esto significa seguramente un paso muy importante llegando a la instancia de doctorado para UCU, ¿no es cierto? Seguramente es algo cúlmine. Es el primer doctorado de la Universidad de Concepción del Uruguay. Lo que se hace en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, como dijo la decana, es interinstitucional y es interregional porque las carreras de arquitectura que involucra están localizadas en la región centro, en la región metropolitana y en la región patagónica, lo que le da una singularidad por la diversidad de espacios y de hábitat. Es de un carácter regional, interinstitucional y justamente es lo que tiene como fortaleza, o sea que todos los futuros doctores van a tener una inserción muy singular y particular, no solamente en sus propias universidades, sino con un alcance regional. Y después, bueno, lo más importante es el acceso al doctorado de distintos arquitectos que van a poder trabajar sobre sus diferentes tesis doctorales que precisamente las temáticas que ellos aborden tienen que ver con problemáticas urbanísticas, arquitectónicas, regionales, que hacen a las fortalezas de cada universidad. ¿Es habitual que se aborden o se logren doctorados interuniversitarios? No, 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 esto realmente es una novedad y realmente es un esfuerzo conjunto de estas universidades por trabajar en forma colaborada y digamos, o sea, este gesto de solidaridad, ¿no? De un trabajo en conjunto y en colaboración, ¿no? Esto es inédito. En el Día Mundial de la Diabetes, la Facultad de Ciencias Médicas realizó una charla tendiente a brindar información sobre las complicaciones que genera esta enfermedad. En este marco, dialogamos con los profesionales que desarrollaron la actividad. La diabetes es una enfermedad crónica, está dada por una glucemia alterada, o sea, un azúcar en sangre por encima de los valores normales. Está considerada una enfermedad crónica no transmisible. Dentro de eso, tiene una muy alta prevalencia, dentro de lo que son las enfermedades crónicas, tiene una prevalencia muy elevada. La diabetes es la cuarta causa de mortalidad por sí sola y si se suma a otras patologías, como por ejemplo, cardiovasculares, nos damos cuenta que está presente en prácticamente 40-50% de esa población adulta con alguna patología concomitante como puede ser la diabetes. Por ejemplo, los pacientes que han tenido infarto, es peor el pronóstico si tienen diabetes. Entonces, por todas las complicaciones que atrae de este tema de la diabetes, ¿no es cierto? El pie diabético, que es una de las complicaciones de la diabetes, justamente es una complicación bastante devastadora, porque muchas veces los pacientes, si no hacen la consulta precoz o no hacen la evaluación correspondiente, puede terminar sin su pie o sin la pierna. Entonces, la intención de esta charla, aparte de informar y formar a nuestros alumnos, es a la población darle información justamente para hacer la prevención de este tipo de complicación. ¿Cuáles son las complicaciones habituales que produce la diabetes en el pie? Y en el pie, generalmente, aparece como una lesión única, como una úlcera, por ejemplo, en un paciente que tiene un trastorno sensitivo. Es decir, el paciente diabético tiene justamente una alteración de la sensibilidad y esa alteración hace que no sienta dolor. Entonces, una lesión a través de una piedrita en un zapato puede provocar este tipo de lesiones y, obviamente, después permitir una infección y que se complique aún más el pie. ¿La diabetes cómo puede afectar a la vista? Bueno, si bien la diabetes puede afectar a varias partes del ojo, lo principal que produce y el mayor daño lo produce en una estructura del ojo que se llama retina, que vendría a ser como el motor del ojo. La diabetes tiene predilección por los vasos sanguíneos y afecta y lastima directamente a los vasos sanguíneos de la retina. Cuando los vasos sanguíneos no funcionan bien, a la retina le falta oxígeno y eso se traduce en una disminución de visión. Hoy se sabe que la diabetes es la principal causa de ceguera en los países desarrollados, en los pacientes jóvenes, entre los 20 y los 60 años es la principal causa de ceguera. Todos los pacientes que tienen diabetes tengan síntomas visuales o no los tengan, deberían hacerse un fondo de ojo al año al menos. Con esta técnica, a través del fondo de ojo, nosotros podemos observar directamente la retina y sus vasos y ver en qué estado de salud están esos vasos. Eso es un estudio sencillo, que se hace en consultorio, es indoloro, una vez al año al mínimo. Lo que hay que dejar en claro es que no existen alimentos prohibidos. Lo importante acá es la combinación de alimentos. Siempre se le va a informar al paciente, primero una educación alimentaria, a través de lo que se denomina índice glucémico. ¿Qué es eso? Es una forma de categorizar a un alimento, o sea, la respuesta que va a tener a la glucemia luego de las dos horas de haber consumido ese alimento. Entonces voy a tratar que ese paciente combine algo que tenga alto índice glucémico, como es el caso de un copo de cereal, que al estar dextrinizado es crujiente, tiene poca permanencia gástrica y pasa rápido en sangre, con algo que sea, que tenga proteínas, que tenga un poquito de grasa, que tenga ácidos orgánicos, que lo que hace el ácido orgánico es aumentar la permanencia gástrica, por lo tanto, lo que provoca es, al juntarse con ese alimento de poca permanencia, le baja el índice glucémico, que es lo que ocurre, ingresa sangre más lentamente, ese nivel de azúcar que aporta ese alimento. Alumnos de la carrera de medicina visitaron la Universidad Adventista del Plata, junto al doctor Gabriel Carbone, y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Ricardo Más Ramón. En la nota, el doctor Carbone nos cuenta sobre esta experiencia enriquecedora para los estudiantes. Es una experiencia enriquecedora para todos, tanto para los alumnos como para nosotros. Bueno, Ricardo Más Ramón ya conocía, pero yo la verdad que no conocía el campus de la universidad, porque el sanatorio en realidad no fuimos a visitarlo, pero sí conocimos todo el campus. Y evidentemente, es al mejor estilo de una universidad en Estados Unidos, ya que los alumnos viven dentro del predio, la mayoría, tienen toda la instalación justamente para poder estudiar, porque tienen una biblioteca específicamente para eso, tienen laboratorios de investigación, tienen simuladores para las prácticas justamente de asistencia a pacientes en los años superiores, tuvimos contacto con el que coordinaba justamente el simulador, que también nos han ofrecido todo como para poder participar, y haciendo pie en el convenio que hay entre las dos universidades. Después tuve contacto con el profesor de anatomía, un profesor muy accesible, con el cual quedamos en hacer alguna actividad en conjunta para el año que viene. Inclusive se está pensando en poder hacer algún congreso de anatomía de la zona litoral, a lo cual nos pareció interesante. Ellos se vieron muy interesados en el trabajo que hacemos nosotros con la disección que estamos haciendo en los fetos. Y realmente nos pareció una mirada distinta, pero que nos enriqueció, tanto a los alumnos como a mí personalmente en lo docente. ¿Cuál era el objetivo de este viaje? Si bien sabemos, como vos decís, es una mirada diferente, ya que la Universidad Adventista del Plata tiene como condicionante la participación activa de la religión. Pero ¿cuál era el objetivo de los alumnos de medicina en visitar esta universidad? El objetivo en realidad eran dos viajes planificados. Uno era Adventista del Plata y el otro es a Buenos Aires a la UBA. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien ellos trabajan con algunos elementos cadavéricos, más que nada la enseñanza es a través de simuladores y a través de 3D. En cambio, la Universidad de Buenos Aires sabemos que es a través de cadáveres. Entonces era conocer las dos formas de aprendizaje que cada vez está creciendo más esta metodología a través de 3D precisamente porque hay más problemas para conseguir cadáveres. No es tan sencillo y esto fue expresado el año pasado en el Congreso Internacional de Anatomía por un docente que vino de Francia que dijo que ellos también tenían inconveniente para la provisión de cadáveres para estudio. Para los chicos fue enriquecedor ver todo esto y ver que hay una posibilidad de hacer una cuestión conjunta con esta universidad. Es decir, ellos nos han abierto las puertas tanto para la investigación de la anatomía como para que los chicos puedan hacer en años superiores estas simulaciones justamente de asistencia en emergencias y la posibilidad también de poder hacer algún trabajo en conjunto en la investigación. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo rindió homenaje al docente recientemente fallecido Eduardo Cuquisilva. En este sentido, el aula-taller donde Silva dictaba clases llevará su nombre. Cuquisilva, como le decíamos todos, significó mucho y todo. Cuquisilva inició en la Facultad de Arquitectura el primer día de clase del pre-universitario y yo me inicié, me incorporé a la cátedra junto a él y nuestro maestro, el arquitecto Villorú, el primer día de clase de la facultad. Así que transcurrimos los 38 años de historia que tiene esta facultad. El año que viene ya cumplimos los 39 años al principio. Terminamos este ciclo que es el 39 y empezamos a circular el 40. Toda una vida acá adentro, junto a Cuqui, que él dejó su alma, su vida aquí, en estos pasillos y en estos talleres. Por eso hoy quisimos rendir homenaje a él en el momento que hacemos el coloquio de las carreras de arquitectura, el coloquio final de la materia, donde están presentes todos los alumnos y tenemos toda la comunidad reunida, entonces quisimos elegir este día para homenajearlo. Desde hoy, ¿este aula-taller lleva su nombre? Exactamente. En esta fue su aula de los últimos años, porque entre los dos recorrimos todos los talleres, pero sus últimos años lo transcurrió en este taller, entonces creo que era el mejor lugar para que lleve su nombre. El arquitecto Vicente Muñiz fue compañero de cátedra de Cuqui. Seguramente eso le permitió conocerlo desde otro ángulo y le ha dejado una riqueza en cuanto al conocimiento de Cuqui. Sí, ni hablar. Yo me formé hace... Arranqué con él hace 20 años, más de 20 años, y prácticamente me hice toda la carrera docente con él, me formé con él. Y sí, lo conocí, aparte de todos los conocimientos del taller, como conté recién hace un rato, aprendí muchas cosas, pero también conocí muchas cosas de su vida, de su vida privada, de todos los hechos artísticos en los que él intervenía. ¿Podemos decir que la docencia era su pasión? ¿O una de ellas? Yo creo que era su pasión, más que la arquitectura incluso. Así como las artes plásticas era su pasión. Y yo siempre decía, él quería retirarse ya porque estaba en edad de jubilarse, y yo le pedía que no se vaya porque mis palabras eran sencillas, y decía, esto no es lo mismo sin vos. Más allá del conocimiento, irradiaba un magnetismo, una atracción a la gente, un carisma, que no lo puede tener nadie de los que estamos acá. O sea, que es irreemplazable. El profesorado de Educación Física trabaja en un proyecto de investigación para mejorar la actividad física de los internos de la unidad penal número 4 de nuestra ciudad. Hablamos con el docente de la facultad, Eduardo Perinoto, y con la referente de la unidad penal número 4, Mayra Reynoso. La idea es generar un vínculo entre la unidad penal y la UCU, en la parte de Educación Física, particularmente para llevar un proyecto, una idea de que haya una educación en el cuidado del físico, de la salud, para los internos, que viven en una situación de mucho hacinamiento, de poco cuidado, y creo que es fundamental el ejercicio físico en la vida de ellos. Actualmente, los chicos que viven en la unidad penal, que están privados de su libertad, ¿tienen posibilidades de hacer actividades físicas? No, tienen muy poco espacio, en primer lugar, para la cantidad que son. Estamos rondando los 260 internos, en una unidad creada para no más de 100, y el ejercicio físico es mínimo en cuanto a, por ahí, en los recreos, hacer algo de fútbol, un poco de ejercicio con algunas pesas en algún rincón del pabellón, pero no hay una educación ni un hábito en el cuidado del físico, y eso es lo que a mí más me interesa llevar, acercar a los internos. Surge la posibilidad de generar un proyecto de investigación donde poder transmitir o poder dar una serie de actividades físicas dentro del penal a parte de la población, coordinadas, bueno, en principio sería por mí como referente del proyecto, pero también con alumnos del profesorado. Por eso se ha citado a los chicos a que vengan a participar de la charla desde segundo año hasta cuarto, para que descubran un poco, para poder ver cómo es la problemática, charlar un poco qué es lo que está pasando respecto a la actividad física dentro de la unidad penal. Hemos visto a los chicos muy enganchados, con mucho video vuelta, con Mayra, que está dando la charla. Ella, en principio, vino a contar cómo es la dinámica de una unidad penal, qué es lo que pasa adentro, cómo están divididos los pabellones, qué actividades tienen y qué posibilidades, digamos, aparecen dentro de la actividad física o qué podríamos hacer de nuestro rol como docente de educación física en una unidad penal. Ella, con toda la experiencia que tiene en otros lugares, no en la provincia, sino en otros lugares del país donde ha funcionado y siguen con continuidad con estos proyectos de actividad física y mismo dentro del penal han formado un gimnasio, pero es muy poca la población en porcentaje muy mínimo que hace realmente la actividad a mera voluntad de ellos sin una coordinación y sin una línea a seguir, digamos. Entonces la idea era un poco poder trabajarlo entre todos y para definir y poder establecer un proyecto para el año próximo poder ingresar, digamos, al penal a tratar de dar un poco de actividad física. Hemos llegado al final de UQTV. Como siempre te recordamos que podés visitar nuestra página web que es www.ucu.edu.ar o seguirnos a través de las redes sociales. Será hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!